Hola que tal, este video es una petición a muchas personas les encantan los perritos a mi me encantan porque son demasiado tiernos hoy les enseño a hacer un portalápices con tubo de papel personalizado de perrito hecho con foamy y el resultado te encantará vamos a utilizar el tubito de papel higiénico y lo vamos a forrar con foamy lo forré por acá y esta parte también vamos a forrarlo en la parte de adentro aplicamos silicona líquida, voy a pegar un papel también pueden utilizar cartulina ahora voy a utilizar foamy voy a cortar varias tiritas esto demora pero el resultado yo sé que les va a gustar mucho nos quedaría así voy a tomar otro foamy de 7 x 23 cm vamos a medir 2 cm en esta parte vamos a hacer las paticas del perrito vamos a doblar así aplicamos silicona líquida en esta parte no me gusta utilizar silicona caliente porque me queda como muy grueso y vamos pegando así dejamos secar un poquito para que pegue más rápido así nos quedaría ahora vamos a empezar a picar así hasta acá más o menos y picamos toda la filita bueno así nos quedaría vamos a doblar en la mitad y cortamos dos partes aplicamos silicona líquida dejamos secar un poquito para poder pegar más fácil y vamos a enroscar así aplicamos silicona líquida y pegamos nos quedaría así acá ya hice las cuatro quedan como florecitas todas bonitas voy a plenar un poquito acá y voy a empezar a pegar aplicamos ahora sí voy a utilizar silicona caliente vamos a apoyar un poquito o a apretar un poquito para que pegue bien damos vuelta y pegamos estas dos las dos paticas de atrás mire como queda de bonito ahora voy a empezar a pegar tiritas de foamy en esta parte empezamos pegando cuatro bueno pegué tres voy a aplicar silicona caliente otra vez y voy a pegar de nuevo otras tres vamos a doblar así así es que estoy pegando volvemos a pegar acá claro que el número de tiritas pues no eso es como lo quieran si lo quieren bien bien repolludito como dice el dicho lo pueden hacer pueden pegarle las que quieran busco la mitad para pegar estas otras tres esto lleva trabajito pero ahí se entretiene voy a aplicar voy a aplicar ahora acá en las paticas para taparlas así van a templar un poquito sin ir a a dañar el fondo volvemos a coger más tiritas y pegamos en esta parte volvemos a pegar acá vamos templando voy a tomar otras cuatro y las voy a pegar en las paticas voy a tomar estas cinco y voy a pegar acá de nuevo esto si lo hago con silicona caliente porque para hacer el vidrio como más rápido o porque pega pues más más rápido voy a pegar estas otras acá y ahora vamos a templar bien voy a utilizar un resortico un elástico esto lo saco de las tapabocas que voy botando entonces ahí le estoy reciclando los resorticos y vamos a amarrar así para formar la colita voy a aflojar acá un poquito voy a aplicar silicona caliente para pegar así que nos quede bien organizaditas esas tiritas ahora voy a cortar voy a cortar hasta donde quiera que pues el tamaño de la colita voy a aplicar silicona líquida de nuevo para bajar un poquito como para que se peguen las unas tiritas no todas unas tiritas y voy a acabar y voy a acabar de pulir bueno así la podríamos dejar ya ahora voy a utilizar estas tiritas y las voy a organizar bien vamos a doblar así en esta parte voy a medir 5.5 y voy a amarrar de nuevo con el resorte con el resorte elástico este estas serían las orejitas de nuevo voy a amarrar y de nuevo vuelvo a amarrar nos quedaría así de esta vamos a hacer las dos las dos orejitas voy a aplicar ahora silicona caliente para pegar las orejitas si las quieren más tupiditas con más goma eva pueden utilizar más tiritas pegamos esta y nos quedaría así ahora voy a utilizar estas tiritas que ahí se los dejé anotado cuantas utilicé voy a tomar el resorte vamos a cuadrarlas bien y voy a amarrar acá en esta parte voy a tomar otra tirita estamos haciendo la parte del frente del perrito acá vamos a medir 4.5 centímetros y amarramos nos queda así flojito dime qué animalito quieres que te haga con mucho gusto lo hago vamos a dividir en la mitad y vamos a doblar así esto sería para hacer el hocico del perrito doblamos así cogemos bien las tiritas y de nuevo con resorte voy a amarrar acá les cuento que esto fue un invento que hice pues no creí que el resultado iba a ser bonito porque yo le pedí a mi hija y a mi esposo que me dijeran cómo les pareció la idea y a ellos les pareció muy bonito y si en realidad uno cree que no va a quedar bonito pero sí queda lindo vamos a abrir así y vamos a hacer acá en la partecita donde va la boquita esto es goma eva vamos a cortar y vamos a hacer y vamos a hacer ahora con foamy rojo una más pequeñita esto es un regalito muy lindo para darle a cualquier persona porque a muchos les gustan los perritos y sirve como porta lápices lapiceros un regalito bueno vamos a pegar ahora el hocico vamos a pegar así voy a pegar la boquita o sea esta parte de la boquita y esta que sería como que la lengüita bueno miren como va quedando no se le dé forma pero enseguida vamos organizando vamos a cortar las orejitas vamos a motilar el perro cortamos así igual el hocico también vamos cortando ambos laditos pulimos y vamos a pegar esta parte voy a aplicar silicona caliente y pegamos así para atrás así y vamos a tomar ahora todas estas tiritas y las vamos a sujetar con resorte este resorte redondo este resorte también lo consiguen en adornos o como les digo reciclen los resortes de los tapabocas cortamos y ahora sí cortamos esta parte este sería el pelito así nos quedaría ya se la va viendo formita pero vamos a utilizar ahora una cinta ilusión 12 centímetros mide esta cinta vamos a pegarla acá en esta parte vamos a formar el moñito voy a amarrar con este cordón este es cordón de seda o le dicen cola de ratón y vamos a pegar acá en esta parte le pegué una piedrita brillante como pueden observar el moñito del color que deseen voy a utilizar foamy para hacer los ojitos vamos a hacer así como una lagrimita así con este foamy negro voy a hacer la naricita así como lo están viendo la forma como de la naricita de un perrito ahora con vinilo o pintura acrílica voy a pintar los ojitos voy a utilizar este negro le apunte la otra azul o verde el color que desee voy a hacer la lucecita con vinilo blanco o pintura acrílica blanca y vamos a delinear ambos ojitos nos quedaría así acá lo que hice fue calentarlos en la plancha para termoformarlos o sea formarlos así para que queden como encocaditos vamos a pegar la naricita miren como va quedando hermoso y vamos a pegar los ojitos pues a mí me parece muy lindo y muy novedoso porque he hecho así con tiritas de goma eva pues me parece muy novedoso como les digo es la primera vez que hago este perrito ya son las pestañitas o que hago esta técnica así con el foamy así con tiritas y nos quedarían así los dos ojitos acá voy a delinear con marcador negro charpie y voy a hacerle así con el copito para que me quede la línea más derechita esta parte vamos a pulirla voy a pintarla con pintura acrílica y dejamos secar y ya vamos a colocar los colores o lapiceros y listo así por hoy terminamos amigos espero que les haya gustado la idea de hoy a mí me encantó es una belleza para regalarle a cualquier persona yo sé que les va a encantar manito arriba si te gustó comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima